A tu amor le nacieron alas Volará, volará, volará La guarida que hay en mi alma Dejará, dejará, dejará Poquito a poco te has alejado Como la lluvia huye al verano Poquito a poco muere un cariño Si yo sabe cuál es el motivo Poquito a poco te has alejado Como agua limpia entre mis manos Poquito a poco te has alejado Como agua limpia entre mis manos Contigo, contigo, contigo el amor se va Contigo, contigo, contigo el amor se va En alas de olvido, otro niño gozará Contigo, contigo, contigo el amor se va En alas de olvido, otro niño gozará Música El volcán de tus pasiones se apagó, se apagó, se apagó Ceniza de tus amores me quedó, me quedó, me quedó Y cuantos ellas se han esparcido, poquito a poco en la lejanía Solito, solo, me quedo solo, cuando siento que más te quería Poquito a poco te has alejado, como agua limpia entre mis manos Contigo, contigo, contigo el amor se va Contigo, contigo, contigo el amor se va En alas de olvido, otro niño gozará Contigo, contigo, contigo el amor se va En alas de olvido, otro niño gozará Contigo, contigo, contigo el amor se va En alas de olvido, otro niño gozará Contigo, contigo, contigo el amor se va En alas de olvido, otro niño gozará Contigo, contigo, contigo el amor se va En alas de olvido, otro niño gozará Gracias por ver el video.